¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a tres futbolistas que durante el transcurso del video voy a dar los nombres y obviamente todo lo referido a ellos que quedan libres el próximo 30 de junio y que obviamente hay muchos equipos detrás de ellos y desde el lado de River, si bien no estarían interesados claramente por los tres habría algún que otro sondeo para ver específicamente cuáles serían las condiciones con sus representantes porque como quedan libres con el pase en su poder no hay necesidad de hablar con Colón de Santa Fe que es el club en el cual hoy están jugando y recién ahí se podría llegar a tomar una decisión también habrá que esperar a ver cómo exactamente se desarrolla el periodo de transferencias por el lado de River ver qué jugadores se van, qué otros pueden llegar a venir para ver efectivamente qué futbolistas se necesitan y estos tres jugadores son tres futbolistas con muchísimo recorrido en el fútbol argentino y que han tenido mucha experiencia internacional en el último momento con muy buenos rendimientos es por eso que el muñeco analizará la situación de cada uno de ellos y de ser positivo todo este análisis, los dirigentes podrían llegar a ser un ofrecimiento ¡Empecemos! Vamos a comenzar la lista de estos tres futbolistas con Rodrigo Aliendro quizás el jugador, no sé si más destacado, pero el futbolista con más renombre en cuanto a la cantidad de clubes que han preguntado por él en el último tiempo y también es el futbolista que ya tendría más o menos decidido su futuro pero claro, si River acelera y hace un buen ofrecimiento, cualquier cosa podría llegar a pasar Aliendro tiene 31 años, se desempeña como mediocampista interno y tiene muchísima llegada al área y mucho despliegue como le gustan los volantes a Marcelo Gallardo ha tenido un rendimiento muy pero muy regular durante los últimos años desde que llegó a Colón de Santa Fe ha sido sin lugar a dudas de los mejor del equipo y de lo mejor del fútbol argentino ya había tenido un gran rendimiento individual en Atlético Tucumán que era su anterior club ha sido pretendido tanto por Boca como por Independiente en el último tiempo y si bien ninguno de los dos equipos ha avanzado lo suficiente está claro que esto demuestra el gran nivel que ha tenido a pesar de los resultados adversos que ha tenido Colón sobre todo en la Copa de la Liga Aliendro fue claramente de los futbolistas que medianamente ha mantenido su nivel teniendo en cuenta que el año pasado en el fútbol local el rendimiento de Colón colectivamente había sido muy pero muy bueno campeón de la Copa Liga Provisional en una final donde le ganó contundentemente 3-0 a Racing con un tanto justamente de Aliendro y después una muy buena performance en el siguiente campeonato por entrega, calidad y capacidad para desequilibrar en tres cuartos de cancha para adelante Aliendro ha sido claramente lo mejor del fútbol argentino por diferencias circunstancias cuya información no se ha revelado que cada una de las partes saben Colón finalmente se quedará sin un pilar en la mitad de la cancha es por eso que no han podido renovar su contrato no se ha llegado a un acuerdo en cuanto a la prolongación de su vínculo con su representante y es por eso que luego del 30 de junio quedará con el pase en su poder esto significa que en el inicio del torneo no podrá jugar con su nuevo equipo pero a partir del mes de julio ya podrá vestir la camiseta nuevamente se puede hacer un precontrato con anterioridad en una gama de importantes ofertas que le pusieron sobre la mesa Aliendro tendría todo sellado para jugar en Estudiante de la Plata dirigido por el ruso Ricardo Cielnitsky quien lo tuvo bajo su poder cuando éste jugaba en el equipo tucumano Estudiantes clasificó a la siguiente ronda de la Copa Libertadores y es por eso que Aliendro habría decidido jugar en la institución platense a la espera de saber qué es lo que puede llegar a suceder porque como dije no se ha firmado todavía absolutamente nada su representante puede llegar a aparecer con algún nuevo ofrecimiento y es por eso que si bien Estudiante pica en punta en caso de que alguna otra institución aparezca con una mejor propuesta seguramente pueda pensarlo dos veces Aliendro nunca jugó fuera de la Argentina únicamente ha vestido la camiseta de tres clubes a lo largo de su carrera profesional estuvo en Chacarita donde solo disputó un partido en Atlético Tucumán 108 compromisos oficiales con 9 goles y en Colón de Santa Fe ha jugado 89 encuentros con 8 tantos siendo de los mejores como dije mediocampistas acá en el fútbol argentino ahora es el momento de dar quizás un salto más en su carrera profesional y Estudiante podría llegar a dárselo veremos en definitiva si Marcelo Gallardo evalúa la posibilidad teniendo en cuenta que es un jugador a traer a coste cero y en ese caso los dirigentes de River deberían hacerle una propuesta superior a su representante para cambiar la opinión del futbolista que parecería estar encaminada continuamos ahora con Cristian Bernardi como dije los tres futbolistas son de Colón de Santa Fe así que no lo voy a estar repitiendo cada vez que empiezo a hablar de cada uno de los jugadores 32 años recién cumplidos los cumplió el pasado 10 de abril es un poco más grande que Aliendro también juega de mediocampista pero a diferencia del mencionado anteriormente es muy polifuncional por lo que puede jugar en distintas posiciones no solo de la mitad de la cancha sino también en la parte ofensiva del equipo lo que claramente le daría un plus a la hora de ser requerido por Marcelo Gallardo ahora está jugando como mediocampista interno de hecho el mediocampo del Colón son los tres jugadores los cuales vamos a mencionar en este video pero Bernardi también lo ha hecho por afuera tanto por izquierda como por derecha de extremo por ambos costados y en algún momento hasta de media punta por detrás del centro delantero esta gran variedad de posiciones que ocupa dentro del campo de juego hacen que sea del gusto de Marcelo Gallardo Colón quería negociarlo en alguno de los últimos dos mercados de pases sabiendo que podía irse libre pero no llegaron ofrecimientos buenos como para dejarlo ir Bernardi ya hace cinco temporadas que está en el Zavalero que en varias oportunidades le fue estirando su contrato con una mejora sustancial del mismo la última fue a mediados del 2019 por tres temporadas y que culmina ahora el próximo 30 de junio tanto los dirigentes del equipo rojinegro como el futbolista consideraban que era el momento justo para dejarlo partir con un buen ingreso de dinero para el club más allá de que también sería clave para sacarse de encima un contrato muy pero muy importante en otros mercados de pases más precisamente en el del 2019 también se lo relacionó con Rieger fue uno de los nombres que se mencionó como posible reemplazo del Piti Martínez pero nunca en ningún momento se llevó a hacer un ofrecimiento a Colón de Santa Fe como para poder incorporarlo también se lo relacionó con la Liga Deportiva Universitaria de Quito más allá de que nunca terminó tampoco de llegar una oferta concreta y formal a Colón donde en ese instante el jugador era titular indiscutible a diferencia de lo que ocurrió en gran parte del año pasado con Eduardo Domínguez el mejor técnico de la historia del equipo alternaba titularidad con suplencia salió campeón de la Copa Liga Profesional mientras que ahora en el 2022 de la mano del nuevo DT Julio César Falciori volvió a ganarse un lugar desde el arranque y es uno de los futbolistas más importantes en la mitad de la cancha más allá de que como vengo diciendo Colón no está teniendo el mejor rendimiento como equipo en la Copa Liga Profesional no pudo acceder a los cuartos de final y en la Copa Libertadores sigue en carrera aunque deberá disputar los últimos dos compromisos con muchísima seriedad porque no le tocó un grupo sencillo con parte zona con Peñarol de Uruguay Cerro Porteño y Olimpia de Paraguay cuatro clubes con muchísima historia y si bien Colón en este momento estaría clasificando a los octavos de final no será para nada fácil lograrlo en las últimas dos fechas el muñeco había pedido a los dirigentes que pregunten condiciones por él pero nunca se llegó a nada más que un par de sondeos que se realizaron en aquel entonces la carrera de Bernardi únicamente cuenta con dos instituciones Instituto de Córdoba donde jugó 61 partidos oficiales en el ascenso argentino con 7 goles y posteriormente Colón de Santa Fe donde jugó una gran cantidad de encuentros 156 de manera oficial con 20 tantos en los últimos 5 años y por último vamos a hablar del volante central del actual medio campo de Colón que es Federico Loértora también con 31 años cumplirá 32 en junio y con muchas chances de no continuar en Colón no ha habido acuerdo en cuanto a la renovación de su contrato y va a quedar libre con el pase en su poder el próximo 30 de junio si bien River en un principio no tendría intenciones de incorporar a un jugador en ese lugar del campo de juego la realidad es que en los últimos días se supo que Bruno Zuculini podría llegar a ser transferido tiene una probesa de menta luego de haber renovado su contrato en enero recordemos que vencía ahora en junio y es por eso que si lleva un buen ofrecimiento que satisfaga tanto a River como al jugador Zuculini partirá en este mercado de pases y River necesitará sí o sí un suplente para Enzo Pérez porque es un jugador con muchísima edad y que puede sufrir lesiones con el correr del semestre y Lertora podría llegar a ser un muy buen jugador si Zuculini se va claramente Gallardo va a buscar un reemplazo si eso sucede hubo ofertas y negociaciones por Lertora en el último mercado de pases Colón no tenía ningún interés en negociarlo más allá de que quedaba libre con el pase en su poder ahora el 30 de junio pero tenía intenciones de renovarlo le acercó una oferta muy importante para prolongar su vínculo sin embargo esto no sucedió la postura del jugador siempre fue emigrar ya que tiene el deseo de jugar en el fútbol del exterior y es por eso pretendía en enero continuar su carrera en la Universidad de Chile el club chileno le hizo una propuesta muy concreta a Colón y muy tentadora en lo económico al jugador pero lo más importante era que Colón aceptara justamente lo primero que dije el ofrecimiento el equipo trasandino le habría ofrecido a la dirigencia rojinegra la suma de 300.000 dólares a modo de resarcimiento ya que era bastante complicado ofrecer lo que le pedía a Colón y de esa manera creían que podían liberar al mediocampista de su contrato sin embargo esa cifra fue rechazada automáticamente por considerarla insignificante a mediados del 2019 Colón pagó un millón y medio de dólares para adquirir el pase de Lértora y firmarle un contrato por tres años que culminará ahora el próximo 30 de junio por lo cual pretendía recuperar gran parte de ese dinero y trascendió que para transferir al futbolista quería una suma cercana al millón de dólares obviamente el club chileno no pagó esa suma por un jugador que próximamente va a quedar libre con el pase en su poder en consecuencia Lértora siguió vistiendo la camiseta de Colón en este semestre tuvo buenos rendimientos más allá de que no fue el mismo que en el 2021 tuvo un nivel bastante regular que seguramente le permitirá ser contratado por una buena institución en este próximo mercado de pases si bien existió un acuerdo entre el mediocampista y la U de Chile el sabalero no lo negoció y si bien lo disfrutó futbolísticamente en este semestre ahora no recibirá dinero por su salida en cuanto a su carrera Lertora empezó en Ferro 69 partidos con 6 goles siguió en Godoy Cruz 91 encuentros sin anotaciones continuó en Arsenal con 30 partidos oficiales y 2 goles Belgrano de Córdoba 75 cotejos de manera oficial con 6 tantos y en Colón de Santa Fe lleva jugados 91 partidos oficiales convirtiendo 3 goles para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema claramente ninguno de los 3 jugadores hasta el momento está en la órbita como para hacer refuerzo de River pero hay que tener en cuenta que el millonario en caso de que se le presente alguna posibilidad puede llegar a incorporar a cualquiera de estos 3 futbolistas como se sabe los 3 tienen distintos motivos para salir de Colón y su actualidad en cuanto a saber que será de su futuro también es distinta lo de Aliendro parecería estar bastante encaminado para ser jugador de estudiantes pero en el caso de Bernardo y Lertora si bien seguramente prioricen propuestas del fútbol del exterior en caso de que Marcelo Gallardo levante el teléfono los llame seguramente pueda convencerlos como para que sean jugadores de River y se sabe que el millonario va a necesitar incorporaciones quizá en un principio no es la mitad de la cancha pero como dije al principio con el correr del periodo de transferencias y con las salidas que pueda haber de los jugadores del actual plantel de River todo puede llegar a cambiar y es por eso que los dirigentes deberán estar muy pero muy atentos en caso de que se abra una puerta para intentar contratar a cualquiera de estos tres jugadores gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!